Hola amigos de Gol México. La selección de Honduras sigue sufriendo en la Copa Oro 2023 y hoy estuvo al borde de la eliminación, pero al final logró rescatar un empate 1-1 ante su similar de Qatar en la segunda jornada del grupo B y que aún la mantiene con pequeñas opciones de avanzar a los cuartos de final. Honduras logró sumar su primer punto en la competición, que lo tiene con opciones de clasificar, siempre y cuando México no empate contra Haití a segunda hora. La H jugará en la tercera fecha con los haitianos. Sin aparecer en la eliminación del partido, Samim Abdula nos dice el presidente del marcalor, ocho minutos en el primer tiempo y Qatar, Qatar pega primero, Marcosas, Qatar 1-1 a 0. Samim Abdula Mansur aprovecha un gran servicio cerrando desde la banda derecha, prácticamente como nueve cuando no es nueve realmente porque viene del extremo contrario, pero es un muy buen servicio, después de una gran combinación en la banda izquierda, es Mustafa Mishal el que saca el servicio, el remate es perfecto y no puede hacer absolutamente nada, pero esa Qatar que hace un par de años nos alegró la Copa Oro, un equipo que es muy alegre a la hora de ir a la ofensiva, que tiene buen talento, que ataca muy bien los espacios, que defiende muy mal, esa es la realidad y por eso lo acaba pagando y lo demostró también en la Copa del Mundo, pero por eso nos sorprendió esa derrota en la primera fecha contra aquí. Y cuando parecía Raúl, cuando mejor jugaba a Olluras, mira, este diseño Qatarí que ya le pone, lo siento. ... del Aguán, durante la administración de Oscar Hernández hemos priorizado el bienestar de cada uno de los socios familiares de la cooperativa norteña limitada, se quedó Barcián con la pelota y aquí se va a quedar un poquito ahí lesionado para que vengan las asistencias, Qatar está ganando y tiene que avanzar un poquito con el reloj Nueve García. Así es, no, bueno, me puse despiadando hace poco porque esperé, le decía al mismo tiempo vamos a anotar un gol, pero sinceramente no vamos a anotar un gol ni ante esa selección de Qatar, que no tiene mayor poderío. Ni en otro partido. Sí, ni en otro, y hace un buen rato porque incluso a los amistosos de fecha FIFA no fuimos tan efectivos. Te voy a dar un dato, perdimos con Venezuela y contra Barbados, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Se suspendió. Se suspendió el partido porque Honduras no lo iba a anotar tampoco. Se suspendió contra Barbados, perdimos con Venezuela. Menos mal que nos jugábamos, nos íbamos a ver mal también con Barbados. Bueno, recién leía una declaración de Miroslav Klos que se retiró del fútbol y decía Miroslav Klos, me retiro del fútbol porque no encuentro, esto no es el fútbol, lo que me encuentro hoy, los jugadores de ahora se interesan más por el color de sus tacos, por si el color de su uniforme, por cómo les talla la ropa, por la foto, por la red social. Aquí está la dirección departamental de educación de Colón que dirige la licenciada Flor Armando Hernández Casco y el licenciado Osman Álvarez. Diego. Ay, Diego. Regresaste, Diego. La cenicienta, papi. Trae tu maleta y andaste de la H ya. Renuncia, Diego, por favor, en la conferencia. Agarrate vos solo y salite. Hay que tener dignidad. Deja que dirija el asistente. Diego. Termina ya esto porque... Es un caradura de golaje. Es un caradura, eh. Y los federativos, ¿para cuándo? Para cuándo... Váyanse todos. Para cuándo presentarán el cuerpo técnico que va a dirigir el proceso para el mundial porque en septiembre arranca la eliminatoria. Era falta. Para Norteamérica 2026 y se dice que hay muchos jugadores que no quieren venir a la H por el tema del entrenador y por algunos federativos. Así que ahí está. Arriaga, Palma, Kioto, Lozano, Nahar. Nahar. Gol de Ellis. Gol. Llegó el empate. Gol, 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 gol de Honduras. Y esto le da ánimo. Quizás para qué. Hay que celebrar este gol. Mirá, hay banderas que se mueven. En Arizona, un gol que no esperábamos. Cayó del cielo. Y se fregó, miráte. Sí. Se fregó Ellis. No es portero y se golpeó la mano. Sí. Sí. Terrible. Hay vía todavía por acá. Hay unas banderas. De Honduras. Ellis molestó en la caída porque el brazo. Sí. Gol de Ellis. Gol de Honduras. No hay mucho que celebrar. Es un gol que llega así. ¿Verdad que no lo canto? Tampoco. También porque. Pero es un gol. El pase de David Flores para el muchacho Pinto. Buen centro de Pinto. Rubilio más de esta. Sí. Así se juega. Bajando la pelota abajo. Dejándola después en hacer daño. Perfecto. Esto lo debieron haber hecho con Benson también. Lanzarla para que la baje. Aquí muy bien Rubilio. Rubilio Castillo. La baja. La pone al piso. Ellis llega incómodo. La alcanza a meter. Y en la caída. Se dobla la muñeca del brazo. En la caída. Ellis. Porque hizo un remate acrobático. Ellis. Y en la caída se golpea y se lesiona el brazo. Uno a uno. Lo empató a Honduras cuando nadie lo esperaba. Sí. Bueno. A Qatar le pasa esto. A Qatar le dieron vuelta en el último minuto. Qatar lo ganaba. Luego lo impactó. Y Haití. En el último minuto le dio vuelta. Lo que le pasa a Qatar le pasó. Mira que el mismo minuto. Rubilio. El empate. Yo no hacía clic clic clic. 3.20 está del empate de Honduras y Qatar. Terminó el partido. 3.20. Se acabó el partido Rubilio. Terminado. Y... ¡Danisuelo el juego! Honduras. Con un empate agridulce. Rescató el juego en el último minuto. Qatar se desencaca porque el resultado lo tenía en la bolsa. Y el pleito. Esto va a tener hasta la última fecha. Y el pleito allá porque si algo tienen buenos los catrachos que les gusta arrumbar machete. Que arrumban machete, arrumban. Ah, mira. Allá está el chelito. Están peleando. No está entre las convocadas. Pero el chelito ahí anda. Hay bronca, señores. En el estadio State Farm. Hay golpes. Se están tirando macetas Catrachos y Qataríes. Joseph Rosales con Yusuf. ¿Le ganaremos ahí, no? No, no le ganamos tampoco. Ah, es que debe haber un ganador. No, ahí estamos a mano limpia. No le ganamos porque ellos son terroristas. Acuérdate que tienen normas de destrucción masiva. Y se inmolan y ponen bombas y todo. Tampoco le ganamos aquí. Si a Puño Olimpio creo que sí le podemos ganar. A Puño Olimpio ahí. Y ahí es de con el ardalena. Ahora te voy a decir una cosa. Qatar no quiso ganar. Gracias. ¡Suscríbete!